Soy Ana Sánchez, profesora del Colegio Liceo Consul de Madrid e imparto la asignatura de Geografía e Historia en todos los cursos de secundaria de 1º a 4º. En mi colegio se utilizan los libros de Anaya para la asignatura de Geografía e Historia. Es verdad que yo como profesora tengo material propio pero me baso siempre en las explicaciones del libro y además a los alumnos les ayuda a la hora de sintetizar o hacer esquemas sobre historia, les ayuda seguir las pautas del libro, las actividades que tiene, es bastante interesante. Las ventajas de utilizar los materiales del grupo Anaya es que tiene diversos recursos, aparte del libro de los estudiantes, los profesores también tenemos una guía didáctica para poder seguir una programación aparte de la que ya tenemos, con varias ideas de proyectos, de trabajos cooperativos que podemos complementar a nuestras actividades. Luego también tienen esquemas previos a cada unidad, bastante completos. Tienen fichas que podemos utilizar o para profundizar algunos temas o también para adaptaciones de algunos alumnos. Utilizo los materiales del grupo Anaya en mis clases como base fundamental para la explicación. Yo les proyecto material propio y a la vez ellos van siguiendo las explicaciones del libro. Después para asimilar los contenidos hacen los ejercicios del libro de forma individual o grupal y se ponen en común. Y también sigo el libro de la guía del profesor de propuesta didáctica para proyectarles enlaces a blogs, imágenes de arte de museos o vídeos interesantes sobre lo que estoy explicando. He notado un cambio positivo en los alumnos al usar el material de Anaya porque al final aprender no sólo escuchar al profesor, también es muy importante que ellos vean, que lean y comprendan. Y los libros de Anaya tienen mucha parte visual, tienen en la parte de historia desde luego muchos mapas, muchas imágenes de los personajes históricos y muchos textos de la época. Entonces trabajamos en base a ellos, les hacemos preguntas que luego ellos pueden trabajar de forma individual o grupal. Y además cada unidad de Anaya tiene unas fichas de los conceptos básicos que se están explicando. En mi centro se sigue un proyecto digital, entonces todos los alumnos utilizan el Chromebook y los libros de Anaya en digital. Tenemos dos cursos bilingües, por tanto usamos el proyecto Global Thinkers. En general todos los libros de Anaya en formato digital tienen la posibilidad de ampliar el tamaño de la letra, remarcar ciertas palabras e incluso hacer subrayado de lo que luego van a estudiar que se queda automáticamente guardado. Además, el proyecto digital de Anaya ofrece diversas actividades interactivas que los alumnos pueden realizar, incluso pueden hacer hasta tres intentos y se corrigen automáticamente. Recomendaría los proyectos de Anaya a más profesores ya que tiene una amplia variedad de recursos, no sólo el libro del estudiante sino también la guía del profesor, que son unas propuestas didácticas que complementan muy bien la programación del propio docente.